Sí, señores, el día de hoy aumentarán las pensiones para el sector público. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y por qué? Todo está aquí en este canal. Señores, yo los invito a que se suscriban. Sean bienvenidos a Taxi a Casa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos hablando también de las becas. Becas Andrés Manuel López Obrador, beca Benito Juárez, beca Jóvenes Construyendo el Futuro, mi beca para empezar. Becas Elisa Cuña, becas Pilares, becas para hijos de oficiales caídos, becas para hijos de militares, becas para deportistas de alto rendimiento, becas en Guanajuato, en Querétaro, en Sinaloa, en Chihuahua, en Celaya, en Puebla, en Veracruz, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Lo único que tienes que hacer es suscribirte. Oye, ¿eres madre soltera? Sí, en la Ciudad de México hay un beneficio madre soltera. Desde mil seiscientos pesos hasta tres mil seiscientos pesos. O, si estudias y trabajas, cuatro mil pesos. ¿De qué depende? De si tienes un niño, dos niños, tres niños. Si eres madre soltera, viuda, divorciada, etcétera, etcétera. De eso depende que te den. O los mil seiscientos, o los tres mil seiscientos, o los cuatro mil pesos. Oye, a ver si me interesa, ¿cómo le hago? Suscríbete a este canal, chécate, investiga. Aquí ya hice el video. Te digo dónde, cómo, cuándo. Requisitos, original, copia, teléfonos, página, correos. ¿Qué más quieres? Lo único es suscribirte y vas a tener ese beneficio. Oye, no me pregunto. Para los de la Ciudad de México y para los del Estado de México no hay nada. Señoras, claro que sí, sean bienvenidos al salario rosa. Dos mil cuatrocientos pesos a la disposición de su casa, de su celular. ¿Qué te cuesta tener los requisitos? Robert, ¿cuáles son los requisitos? Es que te tienes que suscribir aquí al canal. Es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, ponerle un like y verificar en el canal en dónde está lo del salario rosa. No he subido un video, ni dos videos, ni tres videos, porque están actualizando. Ya va a salir la convocatoria. Es que yo, por más de que trato de leerlo rápido, todo así de enfa. Pero bueno, señores, sean bienvenidos al aumento de las pensiones públicas. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, proyecta una modificación legal para incrementar el ingreso de los jubilados y pensionados del sector público. Y al mismo tiempo, continuar con la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. En el mes de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISTE, debe codificarse, mejor dicho, cuantificarse, con base en la unidad de medida y actualización humana. No, ya, se hizo un relajo. No, 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 no. Es que no estás aquí suscrito al canal. Aquí te digo paso a paso. Bueno, la reforma constitucional eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos y aportaciones de seguridad social y así permitir su recuperación. Oye, la decisión de la segunda sala permitirá que continúe la revaloración del salario sin poner en riesgo los fondos de pensiones, aseguró la Corte. En opinión contraria, dirigentes sindicales y académicos declararon que se afectará el valor real de los ingresos y, por tanto, los derechos laborales. Sí, señores, exactamente. ¿Qué situación presentan en este nuevo 2021? ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Se expone también que los cambios, como las sumas, fueron creadas en el 2016. Se hicieron en el periodo, lo que se le dice neoliberal, sin atender el valor del salario mínimo, en lo que va del sexenio, la recuperación de esta percepción básica es de 51%, según los reportes del gobierno federal, aunque el mini salario en la zona libre de la frontera norte pasó de 88.36 a 213.39 pesos. Esto es un avance del 141%. Sí, señores, efectivamente, al final se opta por una opción, pero, como en el caso de los empleados públicos, el patrón es el Estado. Si se retoma la cotización de pensiones a partir del número de veces el salario mínimo, no se podría continuar con el plan de recuperación. No obstante, pidió paciencia para que se concrete el aumento a las pensiones. Es lo que comenta nuestro presidente aquí en México. Tú dime, ¿qué tanto crees conveniente que te beneficie o que te perjudique este asunto al incremento al sector público? Las pensiones del sector público. ¿No te interesa nada de esto? Pues mira, yo te tengo una mejor propuesta. En este canal estamos hablando de las becas. Como ya te lo dije, el nivel, el que tú quieras. Desde el kinder, primaria y secundaria, kinder que es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Tú estás por terminar la universidad. ¿Quieres hacer tu servicio social? Hay una beca. ¿Quieres hacer tus prácticas profesionales? Hay una beca. ¿Vas a iniciar tu tesis? Pues, ¿qué crees? Sí, aunque usted no lo crea, hay una beca. En mis tiempos no lo había tanto. Ahora ya todo está prácticamente becado. Señores, becas de Telmex, becas Telcel, becas de TecMilenio, becas del Tecnológico, becas Heineken, becas en el extranjero, Estados Unidos y Canadá, y las mismas de aquí de México. Te las repito, Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, mi beca para empezar, becas Pilares, becas Elisa Cuña, becas para hijos de militares, becas para hijos de oficiales caídos, becas para deportistas de alto rendimiento, becas para la UNAM, becas para el Politécnico, becas para la UAM, becas para la UAM en el Estado de México, Guanajuato, Monterrey, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad Juárez, Veracruz, Campeche, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, entre otras. Señores, en verdad, créanme, si no les interesa nada de este, de este asunto, hay una última opción, que tú puedas cursar 120 cursos, o más, gratis. Fundación Carlos Slim, te está llevando a la comodidad de tu celular, de tu pantalla, de tu tablet, 120 cursos gratis, a tu comodidad. Por cierto, en el mes de febrero, la UNAM sacó 70 cursos gratis, totalmente gratuitos, no tienes que pagar ni un solo quinto, a tu disposición. Yo te digo, aquí en este canal, los requisitos, el respectivo procedimiento, para que lo puedas obtener. Yo me despido, no sin antes decirte, que si necesitas, una tarjeta, de circulación, tu licencia, una carta, de antecedentes no penales, el acta de nacimiento, el acta de defunción, o el acta de matrimonio, aquí te digo, en cinco minutos, cómo tramitarlo. Suscríbete al canal, y ve a checar los videos. Cuídense, nos vemos en un próximo video. Bye.